¡Buenos días, Puntal! ¿Cómo andas? Oye, resulta que me llamaron de Python España para ver si hacíamos un vídeo promocional de la asociación. Ah, ¿y eso? Sí, porque parece que este año la Pycones la hacen online. Ah, es verdad, sí, sí. La Pandemic Version, como nuestra versión de las pirirras Batallitas, que también fue virtual. Entonces el vídeo sería para ponerlo ahí, ¿no? Sí, sí. Al parecer es para el tema comunidad y hay otra gente que se está sumando al carro. Ah, pues está súper bien. Eso ayuda a darle difusión y a que nos conozcan más allá de las islas. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Hombre, yo supongo que lo primero será presentarnos, decir que somos una asociación constituida legalmente, ¿no? Sin ánimo de lucro, que empezamos en 2018, aunque previamente habíamos hecho otras cosas, y que creo que ya contamos con 24 socios y socias. Sí, eso estaba bien, pero también tendríamos que hablar de la comunidad, ¿no? De que ya somos casi 300 personas en el canal de Telever, y de que superamos ampliamente los bill followers en Twitter. Sí, sí. El otro día lo miré. Creo que más de 1.100. Yo me quedé sorprendido. Y también mucha gente por Facebook y por Instagram que nos movemos en esas redes. A ver, ¿qué más? Claro, también tendríamos que hablar de los eventos, que ya llevamos unos cuantos hechos. Sí, es verdad. Déjame pensar. Hemos hecho dos PIDEI en Tererife. Hemos hecho un PIDEI en Gran Canaria. Los dos eventos con bastante participación, entre 100 y 200 personas, creo. Hemos hecho un taller de MicroPython. Hemos hecho otro taller de Flask, solo para mujeres. Y también hemos hecho varias PIDIRRAS. Y de todas estas charlas, o de muchas de estas charlas, tenemos vídeos. Yo creo que en el canal de YouTube nuestro tenemos casi unas 40 grabaciones. Sí, sí. Me parece perfecto. Yo creo que también deberíamos hablar bastante del tema de ponentes. Sí, es verdad. Siempre hemos tenido mucha suerte con los ponentes invitados, no solo por la calidad de las charlas, sino que siempre han sido muy buena gente. Sí, incluso hablaría de personas en concreto, gente que es bastante destacada en el mundo de Python y que nos ha ayudado desde el principio. Ahora recuerdo a los keynoters que tuvimos, Víctor Terron, Pablo Galindo, Gisela Rossi o Carlos Bley, por ejemplo. Y a mí me parece que también podríamos aprovechar para agradecer el apoyo tanto de Python España como de otras comunidades tecnológicas del archipiélago. Vivo en un archipiélago. Claro, como Creightech, Women Techmakers, IG Canarias, Tenerife Dev, Canarias JS. Y no te olvides de Adaloft Dev, que es una comunidad con la que hemos colaborado muchísimo y la verdad que hacen un trabajo fantástico para visibilizar a la mujer. Y claro, comentar y agradecer también a todas las empresas que nos han patrocinado en estos eventos. Pues sí, no cabe duda que si en todas las empresas y los organismos que nos han ayudado no hubiéramos llegado hasta aquí. ¿Y qué te parece terminar hablando de lo que siempre nos hemos alineado con las ideas del software libre y la transparencia? Sí, sí, eso es verdad. Todas las actas de las reuniones las tenemos en G-Hub, publicadas y el resto de proyectos de la asociación, incluyendo el código de la página web que es, digamos, nuestro proyecto más grande. Chacho, eso no será coronavirus, ¿no? Toma, tómate un trajito de agua y tal. Tranquilo, es que me comí unas almendras ahí antes de empezar la reunión. Venga, salud. Muchachos, nos faltó la cabra. Yeah. Gracias.